En la actualidad muchas personas desconocen sobre cuáles son las enfermedades profesionales y cuál es la enfermedad común, afirma Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional. En la ley 185 del Código Laboral, las enfermedades profesionales son las que se derivan de estar en la exposición en el trabajo. Una de las enfermedades comunes que nosotros tenemos es la muñeca, que es el túnel del carpo. Tenemos también hipoacusia, tenemos problemas en los riñones, tenemos problemas en la espalda como es la lumbalgia y la tendinitis. Entonces hay que saber diferenciar. Uno de los puntos que todo trabajador debe saber es que debe llevar un cronológico sobre esto de la enfermedad desde cuando le aparecen los síntomas y con su médica clínica laboral, donde él tiene un contrato, ver si es posible una transferencia a las especialidades, a riesgos profesionales, al hospital que esté indicado en su colía del INSS. Ahí en ese tratamiento, en esa recepción que le van a dar en riesgos profesionales en su hospital, ahí van a deslucidar si es posible o que él ya está en una enfermedad profesional por el trabajo que realiza. Las enfermedades comunes no tienen relaciones. Por ejemplo, una persona con problemas en los riñones y es un digitador. Entonces aquí no tenemos ninguna relación de la labor que él hace con la enfermedad que él está presentando. Entonces aquí es lo que se considera que esa es una enfermedad común para ellos. Aunque padezca de los riñones, no podemos relacionarlo con la actividad laboral. Rodríguez dijo que los beneficios que pueden obtener cuando les declara enfermedad profesional es la cobertura. ¿Qué significa cobertura? Que vamos a tener especialistas que nos están viendo, exámenes especializados desde la resonancia magnética, desde exámenes de sangre y desde una mayor observación que me pueden dar en la atención médica. Mientras que en las enfermedades comunes se atienden tal cual como una enfermedad común y cuando ya te dan de alta, la cobertura no tiene mayor alcance que solo el de darte el medicamento que esté indicado en la lista del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Recomiendo a los trabajadores, por favor, que sepan llevar un cronológico su epicrisis para poder definir bien una enfermedad profesional porque son sus beneficios los que están en juego cuando no llevamos un cronológico o nos detectan esta sintomatología de la enfermedad profesional muy avanzada. Noticias 12, Darlen Tellez.